¿Cómo le gusta al Chicho Serna que juegue el 5 en los equipos? No, el 5 de Boca siempre tiene que tener una característica fundamental y es esa garra que tiene que entregar, que tiene que contagiar a los compañeros pero después que juegue bien al fútbol, porque nada nos sirve un 5 que tenga mucha personalidad pero no juegue bien, el 5 de Boca siempre tiene que jugar bien y hacer que su equipo siempre juegue bien Un 5 que raspe pero que también juegue Un 5 que raspe y que juegue, no, un 5 que juegue y que juegue raspando también Porque vos tenías la 10, jugabas de enganche, en Boca te acomodaste a jugar en otra posición Imagínate yo sacarle la 10 al 10, imposible, no, no, yo creo que cada uno de nosotros cumplía un rol Cumplía un funcionamiento que era fundamental y después el conjunto siempre sobresalía Quedó claro, que raspe y que juegue O que no, que juegue y que raspe O que juegue y que raspe, no hay problema Cuando va dividido sabe que hay que ir con todo Pero cuando le entregan la pelota sabe que tiene que darle la mejor distribución posible Que juegue para que sepa conducir, que la lleve la pelota No, que la entregue, el 5 no transporta